buenas noches hoy agosto 30 del año 2016 con grandes cortinas de humo vimos los colombianos en el día de hoy como el centro democrático en cabeza del senador uribe le muestra al país más de un millón de firmas que se recogieron en esto de su resistencia civil para poder apabullar para poder callar para poder estar en contra contra este acto legislativo para la paz del presidente santos ni tampoco esta cortina de humo que se levantó a raíz de esta respuesta por el vicepresidente vargas sobre que él sí va a votar por el sí pero que tiene su reserva sobre este tribunal especial para la paz realmente estos comentarios tanto del senador uribe como el vicepresidente vargas no deben asustar a la gente sobre el éxito que va a tener este plebiscito el 2 de octubre de este año 2016 es que plebiscitos iba a haber y el acto legislativo de este plebiscito fue aprobado por el congreso fue aprobado por el presidente de la república fue autorizado por la corte constitucional y quieran lo o no lo quieran este plebiscito se va a realizar este año y este plebiscito ya inclusive tiene la pregunta por la que ustedes van a votar por el sí o por el no y lo más importante es que los campesinos en colombia son quienes realmente en su gran mayoría deben votar por el sí les recomiendo que lean el primer punto de este acuerdo hecho en la habana el primer punto que habla sobre la reforma rural integral a ustedes campesinos les recomiendo que lean este primer punto porque una vez que lo lean van a ver la importancia de votar por el sí en el plebiscito el próximo 2 de octubre donde vean el sí voten por el sí y si quieren estar más seguros del por qué yo les digo que voten por el sí después de leer el primer punto de este acuerdo acuérdense dice reforma rural integral les cuento que pueden apoyar estos comentarios que escuchen o lean en este primer punto con lo que pasó en el año 2015 en colombia que se celebró el tercer encuesta del dane el tane visitó más de 113 millones de hectáreas donde viven los campesinos en colombia más de 7 millones de campesinos casi que el 93 por ciento de esta población fue censada visitada por el dane y que encontraron ellos en este censo imagínense que ésta 113 millones de hectáreas encontraron unidades de producción agrícola de menos de 5 hectáreas y casi que el 70 por ciento de los campesinos eran poseedores de estas unidades de menos de 5 hectáreas y esto equivalía más o menos al 5 por ciento de estos 113 millones de hectáreas tranquilos que no tienen que hacer el cálculo ya ya lo hice en mi calculadora y algo asombroso encontraron también en este censo que habían tierras latifundios zonas ganaderas zonas de pastos de casi 500 hectáreas y saben que estas tierras de casi 500 hectáreas o más de 500 hectáreas ocupaban el 41.1 por ciento de este total de 113 millones de hectáreas censadas no les parece un dato increíble qué diferenciación entre estos campesinos que son los que producen los alimentos para todo el país campesinos que este censo se dio cuenta eran mayores casi todos de 39 años porque los jóvenes se van del campo porque en el campo no hay estudio en el campo no hay facilidades en el campo no hay facebook no hay youtube no hay internet no hay carreteras vías de acceso no hay salud no hay salas de cine para ir con la novia no hay tabernas ni discotecas la tienda del barrio la tienda de la tienda de la esquina del pueblo pueblos donde para recorrer 20 kilómetros se demoran 4 y 5 horas esto que ustedes están encontrando en este censo del 2015 les va a ayudar a entender el primer acuerdo de la reforma rural integral planteada en este acuerdo de la habana esta reforma rural integral plantea que le van a llevar a los campesinos días salud estudio porque en este censo vemos como muchachos entre los 17 y 24 años más del 74% de estos jóvenes no leen no estudian no tienen acceso al estudio como es que más del 80 por ciento de estos campesinos no tienen exceso a maquinaria alguna todo con las uñas todo con las manos mientras el país está importando miles de toneladas de comida cuando aquí las podríamos estar produciendo y esta reforma rural integral que plantea este acuerdo en la habana va a suplir todas estas necesidades le va a titular la tierra a campesinos que no pueden pedir préstamos porque no tienen tierras a nombre de ellos facilidad de préstamos porque más del 90 por ciento de estos campesinos según ese censo no tienen acceso a créditos esto es patético que casi el 19.9 por ciento de toda la área recorrida por el día